Chimapé 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 Aquel que con manos rudas fue labrando una cultura que hoy exhibes con honor Fue con nobleza y empeño que un puñado es y mateños en heroica misión Un 28 de noviembre te hicieron independiente y eres municipio hoy Un 28 de noviembre te hicieron independiente y eres municipio hoy Chimapé